¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Eso, que se sientan los aplausos. Gracias, mi gente. ¿Dónde está mi gente? Bueno, señores, gracias por estar ahí con nosotros. Recuerden que estamos en redes sociales como arroba SPK Espectáculo, también lo personal arroba Juan Esteban Fori y a este canal arroba Acento TV. Tengo que agradecer, señores, a la cuenta arroba Republica Queer. Arroba Republica Queer nos eligió a mí y a mi pareja como la pareja de esta semana, donde compartimos con todos los seguidores de República Queer la forma en cómo nosotros nos llevamos, en cómo llevamos nuestra relación y cómo nos llevamos con mis hijos. Entonces, ahí está, quien quiera entrar, arroba Republica Queer, también en mis redes sociales. Yo repostee la publicación donde hacen, así como es como una especie como de revista, y hablan de la relación que tengo con mi pareja, que para quienes no conocen, es el estilista Carlos Martínez. Así que pueden pasar por allá y ver y disfrutar de este pequeño reportaje donde hablamos de las cosas que suceden entre una pareja del mismo sexo. Bueno, iniciamos de una vez, así que conozcamos los titulares. Hoy, Alajazar recibe apoyo de su público tras polémica. Anuncian fecha para República Dominicana Fashion Week. Y entrevista al cantante romántico Badir. Esto y mucho más, hoy en el SPK. Mucho más es lo que tenemos por ustedes en el SPK Espectacular. De una vez hablamos de Alajazar. Alajazar recibe apoyo de su público tras polémica. Esta polémica que ha generado Alajazar por haber, en un momento en el cual la Nación, la República Dominicana, lloraba la pérdida, o mejor la partida, mejor dicho, la partida de nuestro caballo mayor. Hizo un comentario a través de sus redes sociales que no agradó a mucha gente. Handy luego lo perdona en pleno velorio. Le dice que no hay problema con eso y que la familia Aventura lo quiere y lo adora. Incluso se habla hasta de colaboraciones juntos entre ambos. Pero en este caso el merenguero de calle volvió a los escenarios con un apoyo total de su público luego de esta polémica que pasó al referirse de una forma que te voy a decir algo. Te voy a decir algo porque hay cosas como son, porque aquí, de verdad, porque esto me encrepa, como dice lo campesino. Porque entonces tú no puedes decirle a la gente, ah, mire, eso no estuvo bien. Señores, lo de Alajazar no estuvo bien. Alajazar a mí me encanta, me encanta el artista, pero fue una mentira de pata. Los seres humanos nos equivocamos. El día que yo me equivoque, que diga una información malo, que diga un comentario exaltado y tenga que pedir excusa con el mismo ímpetu y con la misma vemencia que dice el comentario, voy a pedir el perdón. Entonces, ¿qué pasa con Alajazar? Pasó eso. Luego, sí, reiteradamente, hizo que perdone más, pero con la misma vemencia, ímpetu que él cometió el errorazo, así debió pedir el perdón. Pero parece que la gente lo ha perdonado, sobre todo cuando Andy hizo en pleno velorio, tomó el momento para comentarlo y para pedirle perdón. Fue un éxito. Entre las presentaciones que tuvo el merenguero, el 158 aniversario de la restauración, Punta Cana, en Latin Mission Tour, en Campo Verde, Zahoma. O sea, en el mes de agosto fue el multitudumentista a diversos también espacios, tocó 70 bailes. O sea, que no se le cayó todo. Quedó algo. Ahora, de que metió la pata, metió la pata, lamentablemente. Ahora, tenemos que desligar. Siempre lo he comentado y le doy gracias a don Gustavo Olivo, que me lo mencionó una vez en el comedor, nosotros almorzando, y creo que me ha quedado para toda la vida. Hay que desligar el artista de la persona. Hay artistas que como personas son, mire, lo que sigue de malo. Y como artistas son lo mejor del mundo. Y hay artistas que son malísimos como artistas y como personas son que tú te lo quedas para tu casa y quedarte con ellos, para que ustedes me entiendan. Vamos a pasar a la foto del día. Ponme esa foto. Ay, señores, señores. Supuesto romance entre Cherry Scum y la perversa. Yo te voy a decir, baja aquí conmigo. Vamos a la pausa, cosa mentira.